Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que él busca, que adoren. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Historia del himno Bellas Palabras de Vida O también conocido como, oh, cantádmelas otra vez. El autor de este famoso himno tiene una corta pero condensada historia. El nombre del autor es Philip Bliss, nacido en Roma, Pensilvania. Aún siendo niño, mostró mucho interés por cualquier cosa de la que se pudiese sacar algún sonido. Incluso hacía sus propios rudimentarios instrumentos con los que hacer sonidos. Pertenecía a una familia muy pobre. Cuando tenía unos diez años, oyó por primera vez el sonido de un piano. Pasando por una calle, al pasar, escuchó las notas de un piano saliendo de una casa. Tanto le atrajo la música que, sin pensarlo dos veces, entró en la casa y enseguida se encontró junto a la señora que lo estaba tocando. La señora, después de asustarse y viéndole tan sucio y descalzo, le despidió con urgencia. Pero aquel sonido quedaría en la mente del pequeño Philip. Cuando ya era un jovencito, escribió un himno y lo envió al señor Roth, uno de los más famosos compositores de América. Al enviárselo, le escribió una nota pidiéndole una flauta si es que el himno le parecía suficientemente bueno. Con toda amabilidad, el señor Roth le envió una flauta. Este contacto resultó luego en la formación de un equipo evangelístico compuesto por él como músico evangelística y al señor Roth y el famoso Aira David Sank. Philip Bliss es más posible el más conocido de todos los autores de himnos cristianos después únicamente de Fanny Crasby. Entre muchos otros himnos, él hizo la música para la letra que Spefford escribió en tan trágica experiencia. Mi alma está en paz. Las palabras y la música de este himno evangélico fueron compuestas en 1874 por Philip Bliss. Primeramente apareció como Palabras de Vida. En 1874, en un periódico de la Escuela Dominical, en Nueva York, las palabras son un eco de las palabras de Jesús a sus discípulos. Y también la respuesta del apóstol Pedro. El señor Bliss llegó a la gran ciudad de Chicago, junto con los inmigrantes de muchos países de Europa, cuando tenía veinte y pico de años. En esa ciudad llegó a conocer al gran evangelista Amiudi y su consiervo y cantante Aira Sanky, quienes estaban presentando el santo evangelio a miles y miles de personas. Él vio la necesidad de himnos y cánticos acordes con el modo de entender de la clase obrera que asistía a esas campañas. Cuando ese noble hermano oía un mensaje bíblico, él escribía un himno. Pocos de nosotros podemos hacer eso, pero que Dios nos ayude a que, al oír un buen himno, pensemos en su mensaje bíblico. En las palabras de este precioso himno, puede notarse el gran amor que Bliss tenía por la palabra de Dios. Bellas palabras de vida Oh, cantádmelas otra vez Bellas palabras de vida Hayo en ellas mi gozo y luz Bellas palabras de vida Sí, de luz y vida Son sostén y guía Qué bellas son Qué bellas son Bellas palabras de vida Oh, cantádmelas otra vez Bellas palabras de vida Bellas palabras de vida Ah, yo en ellas mi gozo y luz Bellas palabras de vida Sí, de luz y vida Son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son Bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son Bellas son, qué bellas son ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! 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 ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! Amén. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén.